Y a tus besos tiré a la basura Y a tu amor para nada me importa Yo te quise, tú me traicionaste Seguiré mi camino con otra El amor que te diera del bueno Disfrutaste lo que yo te daba Pero un día decidiste dejarme Pues dijiste que ya no me amabas Seguiré mi camino yo solo No me importas, no te necesito Tengo todo para ser feliz Buscaré un cariño bonito Si me amaste por lo que te daba Pues que bien has sabido fingirlo Ojalá que no te arrepientas Y que nunca extrañes mis besos Cuando estés en los brazos de otro hombre Y compares lo bueno del viejo Seguiré mi camino yo solo No me importas, no te necesito Tengo todo para ser feliz Buscaré un cariño bonito Si me amaste por lo que te daba Pues que bien has sabido fingirlo